Ay, dame eso, que yo quiero eso Para ver si el ruido de sus besos Cuidado, sube, sube Para ver si el ruido de sus besos Para ver si el ruido de sus besos Solo quiero olvidarte de ella Y sacarte mi mente para siempre Sígueme trajo más, se frega la vista Pero vamos a prestar que se salta De mi vida quiero que se salta Y borrarla de mi corazón sin la regalda Besos, que yo quiero de eso Para ver si el ruido de sus besos Ay, dame eso, que yo quiero de eso Para ver si el ruido de sus besos Sube Para ver si el ruido de sus besos Para ver si el ruido de sus besos Para ver si el ruido de sus besos Dos tragos, tres tragos y balabones. Me da un trago, dos tragos, tres tragos a la boca. Me da un trago, dos tragos, tres tragos y balabones. Dame a mi, dame a mi ésta. Ahora ver su slepto es esa. Dame una vez, dame un mito, dame un talte. Y me cabe a mi manejar, efe. Pasan la oreja, que yo veo a las uvejas. Y se queda el golpe en tu enero al parecer. ¡Váilame! ¡Váilame!